Hola, ustedes Mi camino me encuentro Hoy me están en mi vida Hoy me van a cantar Y cuando salgo a caminar Me salgo a una sonrisa Que no quieras me conquistar El chico del apartamento se conoce Y cuando se me pone corazón Es de que le haga cosas no quería Todo lo puedo aclarar El chico del apartamento se conoce Y cuando salgo a caminar Y ese que yo pienso Que no mucho en mi vida Es solo ver Hoy me estoy en mi vida Y cuando salgo a caminar Todo lo puedo aclarar Y cuando salgo a caminar Y cuando salgo a caminar Y cuando salgo a caminar El chico del apartamento se conoce Es que se me borre mi corazón sacar Y ese que le haga Te lo cumplía No me va a cantar El chico del apartamento se conoce Es el que me ya Te lo cumplía Y cuando salgo a caminar Y ese que le haga Te lo cumplía Es solo ver ¿Luan? Eres Es un Eres Que el del apartamento se conoce Y cuando se mi parte Cuando salgo a caminar